¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Necesitamos comer comida saludable y no podrida. Cuando nosotros vamos al súper no queremos ver un aguacate así. Queremos ver una comida bien, que se vea nutritiva y saludable para todos nosotros. Además, la comida no solo nos ayuda a vivir a nosotros, sino también a la gente que lo cultiva, porque ellos dependen de la agricultura para poder vivir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!